Descubre cómo Balai puede ayudarte a cocinar de forma más saludable. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, te veo. Bien, te veo. Ya tenemos todo preparadito. Vale, hoy no vamos a golpear nada. No, hoy no vamos a golpear nada. Hoy empezamos tranquilos. Tranquilos, vale, vale, vale. ¿Sabes lo que vamos a hacer? No. Un hummus de potaje de vigilia. Sabes que estamos en Semana Santa, vamos a llegar a Semana Santa. Eso es, y un potajito de vigilia. Pero otra vez no vamos a poner nada de aceite. ¿Cómo hacerlo para no utilizar el aceite? Pues mira, muy importante, tenemos un buen fondo de caldito de pescado. Vale, que es este que está aquí haciendo chup, 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 chup. Que está hirviendo. Mira tú qué bien. Eso es. Así que por un lado vamos a empezar. Oye, qué bien huele. ¿Qué le has puesto? Pues mira, un caldito de pescado lleva un amirrepoise. Y un amirrepoise es un poquito de zanahoria, un poquito de puerro y un poquito de cebolla. ¿Sí? Vale. Y entonces echarlo con un poquito de agua, dejo sudar y después agua y colas de pescado. Mira, tengo. Mira qué buena pinta. El caldito de pescado, que se lo echamos aquí. Bien. Yo lo tapo y aquí ya le voy echando. Un poquito de ajito. Tengo puerro por aquí. El puerro. Eso es. Y lo cortamos finito. Perfecto. Oye, mientras él corta, Pedro, Pablo, Nuria, nutrientes aquí. Nutrientes, él está cortando el puerro y el puerro tiene muchos folatos, lo cual viene muy bien para hacer sangre. Metabolismo del hierro. Y además ya estamos preparando una base de verduras y hortalizas, que tiene que ser la base de nuestra alimentación. Pues pimiento rojo, pimiento verde, cebollita, puerro. Qué bien. Todos estos antioxidantes llenos de color. Y cuando ya tengo las verduritas, echamos las espinacas, que las tengo por aquí. Sí. Claro, que esto es un potraje de vigilia. Claro, un potraje de vigilia. Barbanzos con bacalaos de toda la vida. Está oliendo de maravilla. Es como huele Luis, los garbancitos, que ya los tenemos cocidos y los metemos dentro. Mira que me gustan a mí los garbanzos, Alejandro, pero yo los días de trabajo, yo esto no lo reconozco. O sea, no tomo garbanzos, es un alimento prohibido. Todo lo que puede generar así, de verdad, no puedo. Tú me entiendes, ¿no? Perfectamente. Vale. ¿Se puede decir que es por lo que así? Sí, sí, no. Efectivamente. Yo sabía yo que... No, no, no. Parece una tontería, pero ni judías, ni... No, no, no. Y mira que me gustan. Pero si hay trabajo, que no. Tú te imaginas aquí encima los dos a esta distancia y tú... ¿Has comido garbanzos, eh, Luis? No, 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 es plan. Claro, no, es plan. Pero fíjate... Sí que se notaría, sí que se notaría. Está muy bien. Bueno, lógicamente hay que tener en cuenta la tolerancia de cada uno, ¿no? Pero las legumbres, que son tan importantes que tienen que estar presentes de dos a tres o cuatro veces por semana, se pueden comer de muchas formas. No solo en el plato de cuchara, que si quieres ver si es el que más te provoca gases, sino en forma de hummus, en forma de ensalada... Bueno, mientras tú explicabas esto, Nuria, has visto como aquí Alejandro sigue utilizando ese caldito de pescado. El propio caldito de pescado, que ya tiene mucho sabor, lo hemos puesto en la sartén sin absolutamente nada de aceite, lo mismo, y ponemos el bacalao dentro. Y aquí, con el propio vapor del caldo de pescado, ya se lo estamos dando al bacalao. Mira tú qué bien. Así que esto ya lo tendríamos a paño, ¿vale? Este bacalao, que os recuerdo que es pescado blanco, que siempre aquí estamos, que si el pescado azul es muy bueno con los ácidos grasos, pues el bacalao también, porque es un pescado blanco que tiene muy poca grasa. Eso sí, tiene un poquito más de sal el bacalao, hay que tenerlo en cuenta. De todas formas, hoy precisamente que tú has hablado de la sal, Alejandro la está cuidando al... Te has utilizado un pellizquito mínimo. De todas maneras, mira, en el potaje de vigilia se utiliza bacalao de salazón, y en este caso lo hemos utilizado fresco, así ya reducimos la sal. Mucho mejor, porque las personas que tengan... Pero si es que lo hago me lo calo, ¿eh? Si sabes que... Se nos adelanta, se nos adelanta del todo, ¿eh? Pero a mí me encanta cómo utiliza absolutamente todo en una misma receta, evidentemente, que es como un gran maridaje, ¿no? De todo lo que estás utilizando. Bueno, todo el sabor, estamos pasando el sabor de un lado a otro. Bien, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque como vamos a hacer un hummus, el hummus que es un puré de garbanzo. Es como una crema, sí, claro, así, ¿no? Eso es. El tradicional lleva tahini, lleva limón y el propio garbanzo. Así que nosotros lo hacemos con el sabor del potajito, que lo tenemos ahí, y lo vamos a hacer aquí batidito. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea, que imagínate la de posibilidades que tenemos cuando hacemos unos garbanzos y los podemos hacer de cualquier manera y hacer hummus de cualquier manera. Pero me tenéis que decir un día de estos que estáis dando charlas, que estoy cerca yo para acercarme un poco. Sí, charlas show cooking para que la gente realmente aprenda a cocinar de forma saludable a la vez que aprende, pues, nutrición. Claro, que además es muy práctico, didáctico y práctico, porque la gente cocina con vosotros, ¿no? Cocina las recetas saludables. Tengo que repetir, tengo que repetir. Bueno, pues el hummus ya está terminado. Ah, perfecto. Y vamos a emplatar. Tiene buena pinta. Mira cómo huele. Mmm, yo soy muy fan de hummus, ¿eh? ¿Vele bien? Sí. Cógeme la cucharita que vamos a emplatar, Luis. Pues te cojo la... ¿Qué tienes aquí? Otra vez... Alejandro, tú eres muy raro. ¿Esto para qué sirve? Pues hagas así, ya veas. ¿Y así ya sabes mejor luego la receta? No, pero a qué te has quedado a gusto. Vale, ¿eh? Está bien, vale. Toma la cuchara. Ya estamos. No me vale. Toma. Pues rebaña con esto. Espera, espera. Mira, a ver, ¿tienes tú por ahí? Tengo por aquí. Vale, perfecto. Ah, o sea, que sola. Traidor. A ver, bueno, fijaros. Tenemos el hummus. Sí. Con todo el saborcito del potaje de vigilia y sin absolutamente nada de aceite. Es muy importante, yo lo recalco por eso, ¿eh? Porque no tiene nada de aceite. Perfecto. Por otro lado, nuestro bacalao. Aquí está el bacalao. Que lo hemos hecho con el saborcito del potaje y el caldito de pescado. Y qué importante es el fondo de pescado. El olor es maravilloso. Lo repetiré. ¿Llega hasta tu puesto ahí, Cris? A que huele bien. A ver. Bueno, Luis, y tenemos nuestro bacalao. Qué buena pinta tiene, por favor. Y como huele, y lo ponemos por aquí. Recordemos que es bacalao fresco. Eso es que sabes que en el potaje de vigilia es ensalazón, pero vamos a reducir la sal y lo hacemos fresco. Mucho mejor. Y vamos a ponerle un poquito de perejil, por favor. Eso es. Más vitaminas, ¿eh? ¿Qué ratito tenemos? Pues yo no. Tanto plato como cocinero merecen este aplauso. Te veo en siete días, ¿vale? Gracias. Alejandro Meñal. Gracias.